Cáceres brinda sus declaraciones a esta hora, el doctor Mauricio Oliva, adelante, Álex. Gracias, escuchamos al presidente del Congreso Nacional, que aspira o pretende formar movimiento, por lo tanto son opiniones de tipo personal. Lo que yo quisiera resaltar, en primer lugar, es mi condición de militante del Partido Nacional y que todos mis esfuerzos van encaminados a fortalecerlo, a forjar una unidad, a forjar un espacio de participación amplia de todos y cada uno de los ciudadanos que pertenecen al mismo, deseen actuar a la Cámara de la Unión Popular. El presidente Ricardo Maduro y el presidente Lobo han dicho que no asistirán a la convención, presidente Oliva, en el caso de la estructura del movimiento Juntos Podemos, que lo quiere llevar usted a la cabeza, ¿de qué dependerá que asista o no el fin de semana? Mire, todo militante o que aspire a participar en el movimiento que está en formación puede hacerlo. Yo no sé quién para limitarlo. Desconozco actualmente el programa que tiene la convención. Por lo menos no he sido invitado ni siquiera a participar como orador. Si lo hacen, con el mayor de los gustos lo haré. Pero si tengo espacio para participar con una de esas listas más y sentarme en una silla de las de atrás, de las de frente, de las de en medio, lo haría con gusto. Presidente, solo por profundidad, presidente, ¿por qué en su gestión no se cambiaría la forma del gobierno? Solo para tener más claridad en esta pretensión que también se ha sumado el expresidente Manuel Zelaya. Mire, la claridad es la siguiente. Uno, es un tema de alta sensibilidad. Y lo único que lograríamos con eso es crear incertidumbre. Y mi obligación es darle certidumbre al pueblo hondureño que vamos a tener proceso electoral en noviembre del 2021, que va a ser un proceso transparente, incluyente y ampliamente participativo. ¿Se garantiza que vamos a elecciones entonces, presidente? Voy a ser el mejor de mi ciudadano y yo le garantizo que el Congreso Nacional de la República, como dicen, está en modo de elecciones. ¿Noviembre o marzo? ¿Noviembre o marzo? No, noviembre son las generales, noviembre, que son las que realmente le interesan al pueblo hondureño. Con una nueva ley. Presidente, ¿despenalizar los delitos contra el honor al final se va a cumplir esto, teniendo en cuenta la opinión de la Corte Suprema sobre este tema? Bueno, yo di mi opinión personal, pero ustedes saben, manejo un organismo colegiado. Entonces hay que crear un ambiente de consenso para sacar la mejor de las decisiones. Soy un abanderado de la libertad de expresión. Lo he mostrado no solo diciéndolo, sino nadie ha sido más tolerante con la prensa en Honduras que yo. Así yo mantengo mi posición. ¿Qué le dice a esos que tienen esa postura que el presidente Hernández va a volver a buscar la presidencia? ¿Algunos están con esa posición extrema? Bueno, a mí el presidente me lo ha dicho de forma reiterada de que no. Y no tengo por qué dudar de su palabra. Yo creo que esta convención de Dalí va a ser, si él asiste, sería un buen espacio para que lo reafirmara ahí. Presidente, ¿y es valio de eso de que el que no vaya a la convención es traidor al partido nacional? Mire, que nadie se puede arrostrar la atribución de decir qué es lo que cada quien debe hacer por el partido. Todo el mundo dentro del partido tiene derecho a manifestarse de la manera que crea conveniente. Sus expresas, lógicamente, en un partido tan grande como el partido nacional, hay distintas corrientes de pensamiento. Y la democracia, como lo he dicho, de forma reiterada, se fundamenta en el disenso. Entonces, lo importante es que al final prime el mejor interés para el país y que se puedan construir consejos. ¿Quién propicia la división? Y yo creo que el otro año. El otro año sería un año, yo creo que el primer trimestre del próximo año. ¿Quién propicia la división? Bien, el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliver Herrera. Con este informe y con ustedes. Es un informe especial. Gracias a nuestro compañero.